Lo logramos. Después de seis años, CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, celebra el regreso por todo lo alto del Maratón CAF Caracas 2023. Estamos muy contentos de poder volver nuevamente a repetir esta maratón que llevaba seis años durmiendo. La hemos reactivado, creo que es un evento con el que despertamos la ciudad, pero sobre todo energizamos al banco, energizamos al país. Y vamos a una maratón por la integración. Este es un camino hoy que estamos empezando a recorrer, repetir la maratón cada año. Este es un evento que integra la ciudad, eso es lo más importante. Me siento muy feliz, muy contenta y muy animada además. Me siento como caraqueña, me siento de verdad muy emocionada de que esta carrera es tan linda, una carrera de integración, una carrera que jugó a volverla, incluso vuelvan nuevamente a las calles de Caracas. Después de seis años, la verdad una alegría, este es mi cuarto maratón, pero este ha tenido una mística que no había tenido en los anteriores. Creo que después de seis años, volver a Caracas, volver con este Maratón América Latina y el Caribe, ha sido realmente una fiesta, no solamente de nuevo para la gente de acá, de la ciudad, sino para toda la región. Luego de meses de preparación y esfuerzo, volvió la carrera más esperada de Venezuela para servir de testimonio de la integración de toda la región. Es un proceso largo, no puede ser nunca improvisado si queremos tener esos estándares que nos permiten hoy día decir que ha sido un maratón exitoso. Tenemos World Athletics, tenemos también el reconocimiento de Ames, es este Maratón Nacional, es Maratón Panamericano, es decir, que suma puntos para eso. Es Maratón Verde y también Maratón Inclusivo, como les decía, el tema de etnias y también el tema de mujeres. Por primera vez hemos tenido una participación de prácticamente el 40% de mujeres y eso creo yo que es importante. Caracas hoy abrió los brazos a distintas nacionalidades, a 20 latinoamericanos y latinoamericanas que vienen representando a esos países que son miembros de CAF y sintieron ese cariño y esa personalidad de los venezolanos que son tan alegres, pero sobre todo tan amigables. El running es el deporte más democrático, más igualitario que hay. Solo se necesitan unas buenas zapatillas, unos shorts, una camiseta y la calle. La fiesta comenzó con la entrega de materiales dos días antes, donde se encontraron corredores, staff, voluntarios, patrocinantes y aliados para afinar todos los detalles. Yo creo que el hecho de que CAF vuelva nuevamente a la ciudad, nos tiene a todos los corredores emocionados porque CAF es un maratón de talla mundial y un maratón que atrae no solamente corredores sino que despierta la ciudad. Todo corazón, en verdad que nos sentimos muy orgullosos de brindar nuestro granito de arena y dar todo para que los corredores lo pasen lo mejor posible. Todos los corredores muy emocionados recibiendo su material y bueno, nosotros los voluntarios dándolo todo para que sea un evento especial en este regreso de la carrera CAF. Cuando llegó el gran día, Caracas se llenó nuevamente del esfuerzo y la pasión de los más de 5.000 atletas, que la recorrieron de extremo a extremo atravesando cuatro de sus municipios. Emocionadísima de correr mi ciudad, la mejor medalla. Mi nombre es Mitzari Lozano González, soy de México. Venimos preparados, contentos y emocionados de que ya se va a hacer mañana la fiesta del maratón y contentos de la invitación y pues nada, darme a enfrentar el reto. Mi nombre es Jorge Catelblanco, vengo de Panamá. La verdad agradecido con CAF por la invitación. El toque festivo lo pusieron los caraqueños y caraqueñas que salieron a las calles y avenidas para alentar a los corredores en su recorrido hacia la meta. Excelente, de verdad. Bastante organización, el ambiente es muy agradable, la gente es súper emocionada. Feliz después de seis años que CAF no está en la calle y tomar a Caracas. Otra vez, bueno, es una fiesta. Para mostrar con orgullo nuestro compromiso por ser un maratón ambientalmente responsable, organizamos un recorrido con numerosos puntos verdes, tanto en la entrega de materiales como en la ruta. Una unión que siempre me ha encantado es el deporte y el arte. Parecen a veces cosas opuestas, pero cuando se unen salen cosas maravillosas y además aquí estamos agregando el reciclaje. Estamos reutilizando cerca de 4.500 tapas y que esté o esté unido al maratón CAF es algo que me emociona muchísimo, es decir, ser parte de esta iniciativa con mi arte y que cada uno de los más de 5.000 participantes del maratón puedan venir y pegar su tapa, ha sido algo realmente genial. Y para hacer este gran evento realidad, fuimos afortunados de contar con patrocinantes y aliados que nos apoyaron en cada paso del camino. ¿Qué vamos a hacer el próximo año? Tendremos otro maratón. Contaremos con el compromiso de ustedes, con el compromiso de la ciudadanía, con el compromiso de todos para que vuelva a ser un maratón exitoso y un día de fiesta de Caracas, de Venezuela, que es nuestra sede y sin duda se lo merece y podemos organizar otro maratón de excelencia. Con mucha emoción podemos decir hoy que lo logramos. Cruzamos la meta con cada uno de los corredores participantes y desde ya estamos soñando y preparándonos para que el año que viene volvamos todos juntos a Recorrer Caracas.